que el virus nos afecta a todos y si el contagio es para los chicos para nosotros también vivimos con gente mayor adentro de la escuela adentro de nuestras casas y también nosotros podemos llevarle el virus a ellos la escuela tiene que estar cerrada para todos es algo que nos llega a todos estamos en una pandemia y si para mí para mí es importante eso el año pasado por lo menos se reduce un montón de todo y por lo menos los chicos los que nos resguardar en tu casa si hicimos tareas juntos bueno uno cuesta porque la verdad por el tema laboral y todo cuesta pero me parece que los chicos tenían que tener estar en sus casas en este momento en el tema de que está muy muchos contagios yo creo que es la correcta para disminuir los casos más que nada porque como nosotras como otros padres y madres viajamos en transporte escolar que no solamente el contagio acá que puede llegar a ver si no en los transportes públicos y nada es un poco para cuidarnos entre todos ya que como vos decís son más de 800 mil casos y ya no hay camas en los hospitales hay muchas filas entonces bueno es un poco de empatía y de cuidar no sé que es un sacrificio porque lo pasamos el año pasado tenerlos mucho tiempo en casa y hacernos también el trabajo de enseñarles y demás pero bueno creo que es un sacrificio que vale la pena para cuidarnos entre todos a la gente mayor y la educación y la salud son cosas que no se tiene que jugar principalmente la salud pero también lastimosamente para tener que hacerlo es la salud de los niños y la gente que vive en la casa los abuelos los tíos son un montón de cosas y por mí está bien digamos